Quiero, lo digo como un lamento Como un tejido que el viento se lleva por el infinito Quiero, que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella que se eleva al infinito Quiero, que se oiga mi llanto Como me dolió perderte después de quererte tanto Diosito dame consuelo para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Eso Quiero Quiero, lo digo como un lamento Como un tejido que el viento se lleva por donde quiera Quiero, que pena haberte perdido Como se pierde una estrella que se eleva al infinito Ay, ay Quiero, que se oiga mi llanto Como me dolió perderte después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Te quiero 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 Te quiero